La Fiscalía del Distrito Nacional es una de las dependencias apetecidas y es vista como un botín. La fiscal Rosalba Ramos, al ser entrevistada en Hoy Mismo, confesó que varios sectores requirieron informaciones sobre su desenvolvimiento. Donde le pedían a los titulares reuniones para preguntar sobre las nóminas, para preguntar sobre los bienes muebles o inmuebles que podían estar manejando esas fiscalías. Esto ocurrió en San Francisco de Macorís, ocurrió en San Cristóbal, y lo que hacíamos, lo que en un momento determinado, cuando ya teníamos toda la información, era que lo remitíamos a la Procuraduría para que la comisión que estaba trabajando la transición le diera cualquier tipo de dato que se entendiera pertinente. La fiscal del Distrito Nacional dijo que son normales las presiones que recibe en el cargo. No pueden decir nada de mí. A nivel del trabajo, lo que quieren es irse al ámbito personal. ¿Para qué? Para distraer. Yo lo que creo que es un momento de trabajar, que este es un momento de dar resultados, que este es un momento de que los ciudadanos sepan que la fiscalía sigue trabajando, que nunca ha dejado de trabajar y que seguirá dando respuesta, porque es un momento inclusive muy delicado para el país. La representante del Ministerio Público desligó de una supuesta campaña en su contra a la Procuradora General Miriam Germán Brito y a la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso. Edmundo Ledesma en Televisión.